Arrancan las competidoras de la octava en Goffre Impar, retrasan la partida, Lynx se queda junto al 5 en los últimos lugares, saltar rápidamente American of Course a tomar la punta, ataca Swift Tentation, se acomoda en el segundo junto a Dominic Lee, en el cuarto Anatomy, en el quinto Dana Wonder con algunos problemas su jinete, luego trata de acercarse por la parte interna, hi, hello, how are you, dejando un poco más atrás a la Iguatamarindo, penúltima para Demers, mientras que Lynx, la número 1, está en la última colocación. Dominic American of Course a Swift Tentation, viene a buscarla por la parte externa en 22.4, el primer cuarto de milla, ya levanta del jinete de Dana Wonder, se queda en el penúltimo lugar, en el tercero Atomic Lee, en el cuarto aparece la Iguatamarindo, en el quinto Anatomy, luego trata de acercarse Tamarindo, más atrás intenta hacerlo Dana Wonder junto al 5 de Mers, mientras que Lynx está en el último lugar, se defiende American of Course en 45.2, la media milla, ataca Swift Tentation Atomic Lee, trata de acercarse también, hi, hello, how are you, entre tres yeguas cuando van a ingresar ya a la recta final de Golf Rimpare, el octavo de la tarde, American of Course por dentro, hi, hello, how are you, y se lanza Atomic Lee por el centro de la cancha, Atomic Lee contra el 3 que se defiende, dominando, hi, hello, how are you, Atomic Lee al pescueso, Atomic Lee por fuera, y Mainza con Reyes Ramo, la va a pasar de viaje, ganó Atomic Lee. Segundo, hi, hello, how are you, tercero American of Course, cuarto para Swift Tentation, gran carrera de Reyes Ramo, mis amigos.